Y evidentemente, si le das luz a cretinos, infértiles e inservibles como este, o como muchos delincuentes, lo que haces es generarle fama y como la gente está tan vacía de imágenes y de íconos, los idealizan y los convierten en personajes a seguir. ¡Por Dios! ¡No podemos ser tan vacíos! ¡Pais de c***! Mira, definitivamente es un reflejo de lo que somos como sociedad. Pobreza, nuestra pobreza, nuestra falta de criterio, o sea, por Dios. Pero por suerte tenemos cosas que nos hacen ver la lucecita en el más allá, que es que la gente igual va al teatro, que la gente va al cine, que la gente igual consume cultura. Está bien, tenemos un porcentaje de gente que consume esto, pero hay otra gente que consume cosas que valen la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!